Último día de Francisco Cuenca al frente del gobierno de la capital. El socialista ha querido mandar un mensaje a los granadinos y granadinas a poco más de 24 horas para las votaciones que darán el bastón de mando de la ciudad de Granada a la popular Marifran Carazo. El alcalde en funciones ha hecho balance de los poco menos de dos años de mandato, haciendo hincapié en su trabajo de limpiar la imagen de una ciudad que, según afirma Cuenca, estaba dañada y desprestigiada a escala nacional e internacional. Francisco Cuenca deja así su segundo mandato al frente de Granada con proyectos ya bien encauzados y con la idea de ser una posición que ayude a seguir haciendo crecer a la ciudad de Granada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana Marifran Carazo será la nueva alcaldesa de Granada, la primera mujer que coge el bastón de mando de la ciudad de Granada y hoy ha mantenido una reunión con el edil saliente Francisco Cuenca para el traspaso de documentación, ideas y proyectos con los que pretende seguir colaborando desde su posición de jefe de la oposición y único baluarte del progresismo en la capital de la provincia. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. Mañana sábado Marifran Carazo será investida en el patio del Ayuntamiento de Granada como la primera alcaldesa de su historia, acto que podrán seguir en directo en una programación especial en PTV Granada desde las 4 y cuarto de la tarde. Tras los comicios electorales del pasado 28 de mayo, aún son varios los pueblos del área metropolitana que buscan cerrar acuerdos entre las formaciones votadas para decidir quiénes gobernarán durante los próximos cuatro años. Mientras pasan los días a la espera de nuevos fichajes, Cobirán Granada ha publicado un documental sobre la recuperación del pivot brasileño Cristiano Felicio tras anunciar su renovación por una temporada más en el cuadro rojinegro. Faltan pocas horas para que Marifran Carazo se convierta en la primera mujer que llega a la Alcaldía de Granada. La constitución del Ayuntamiento de la Capital, salido del resultado de las urnas del pasado 28 de mayo, será este sábado. Y el acto, que se celebrará en el patio del consistorio de la Capital, lo podrán seguir en directo aquí en PTV Granada a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Y contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Los integrantes del nuevo Ayuntamiento de Granada tomarán posesión de sus cargos este sábado a partir de las 5 y media de la tarde. Será entonces cuando se proclamará alcaldesa Marifran Carazo, la primera mujer en ostentar este cargo en Granada, tras ocho alcaldes hombres previos desde el inicio de la democracia. El acto será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, contando con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien apostó por Carazo para recuperar la Alcaldía de la Capital, una decisión que lo dejaba sin consejera de fomento, pero por la que ha tenido un buen resultado en las urnas. El acto se celebrará en el Salón de Plenos, revestido de gala ese día, al ser uno de los plenos más importantes en la política municipal. Las puertas de entrada al salón estarán custodiadas por dos policías locales de gala, al igual que las dos puertas posteriores que dan acceso a la Sala de la Mariana. La mesa presidencial también estará escoltada por dos maceros a cada lado, vestidos con ropa de damasco carmesí del siglo XIX. Frente a la mesa presidencial habrá una mesa vestida de terciopelo rojo, donde se sitúa un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia, además del texto de la fórmula de juramento promesa del cargo de concejal para que cada corporativo elija su forma. La última vez que se celebró un acto similar fue en 2021, tras dejar la Alcaldía a Luis Salvador. El acto entonces fue en el patio del consistorio, debido a las medidas imperantes provocadas por la pandemia. En la mesa presidencial estará la jarra insacular de los Caballeros 24, donde los corporativos depositarán las papeletas en el momento de la votación de alcalde, así como los símbolos del alcalde, que son el bastón de mando y el collar de oro de la ciudad. Previamente cada corporativo cuenta con una carpeta con el contenido del programa de actos, un ejemplar de la fórmula del juramento, otro de la promesa y tres papeletas en blanco, así como un sobre y un bolígrafo. Lo primero que se hará es constituir la mesa de edad que presida el Pleno. En el centro se sitúa la concejal de mayor edad, en este caso María de Leiva, del PSOE. A su derecha estará el concejal más joven y a su izquierda el secretario municipal, que leerá los preceptos legales sobre la constitución de la corporación y la elección del alcalde. El concejal de mayor edad es el primero en tomar posesión y le sigue el de menor edad. Es el secretario el que les entrega la medalla y la banda ofajín que les corresponde como corporativos. Una vez hecho este trámite, el concejal de mayor edad inicia la constitución de la corporación. El secretario va nombrando a los concejales electos por orden alfabético para que se acerquen a la mesa a jurar o prometer su cargo, entregándole a cada concejal los atributos de edil, medalla y banda ofajín. Una vez que lo hacen los 27 concejales, la presidencia de la mesa declara constituida la corporación municipal. Eso si concurre en la mayoría absoluta de los concejales electos. Si no llegaran a estar todos, la ley establece una segunda convocatoria 48 horas después, ya que con cualquier número de concejales entonces sería suficiente. Una vez constituida la corporación con los 27 concejales, comienza el proceso de elección de alcalde, que no suele tener sorpresas según el resultado electoral si consiguen mayoría absoluta, como es el caso actual. Los concejales depositarán su papeleta en la jarra con el nombre de su candidato alcalde. El secretario va nombrando a los concejales por orden alfabético para que depositen la papeleta y los dos ediles de la mesa de edad son los últimos en votar. A la hora del escrutinio, la presidenta de la mesa de edad irá sacando las papeletas de la jarra y diciendo el nombre en voz alta con su contenido, anotando el resultado, el capitular más joven y el secretario. Después leerá el resultado y, a continuación, se procederá a proclamar alcalde electo. El secretario dirá a Carazo, entonces, que proceda de nuevo al juramento o promesa como alcaldesa y la presidenta de la mesa le entregará las insignias del cargo. Inmediatamente después, la alcaldesa ocupará la presidencia de la corporación en el sillón central, reservado a alcaldía, quedando el capitular más joven a su derecha y el secretario a su izquierda. Carazo, ya como alcaldesa, dará la palabra a los portavoces de los grupos políticos con representación municipal, en este mandato, PSOE y Vox, por orden de menor a mayor número de votos. Después cerrará el acto la intervención de la alcaldesa, que tras su discurso será la que cierre la sesión. A esta jornada se suele invitar por protocolo a los exalcaldes de Granada, además de a miembros de partidos con representación municipal y familiares de los nueve concejales, además de cargos políticos e institucionales de la ciudad de Granada. Mañana tomarán posesión de sus cargos los nuevos concejales y hoy ha sido día de despedidas en el consistorio de la capital. El alcalde en funciones de la ciudad de Granada, Francisco Cuenca, ha querido ofrecer una última rueda de prensa como máximo responsable de la ciudad, en la que ha puesto el punto en todos aquellos proyectos que se han encarrilado en estos poco menos de dos años de mandato y que deja con la idea de haber mejorado la imagen de una ciudad a la que los escándalos políticos tanto han dañado. Día de despedida del gobierno y de anuncios ya que también se ha sabido que Joan Carlos March renuncia a su acta de concejal y por parte del Partido Socialista será Juanjo Ibáñez quien la acoja mañana. Francisco Cuenca ha querido en su último día del mandato frente al Ayuntamiento de Granada reivindicar el legado de estabilidad y confianza que deja al gobierno entrante de Marifrán Carazo. Lo ha hecho en el salón de plenos del consistorio, donde ha estado arropado por los siete concejales de su formación que han estado al frente de las distintas parcelas de gobierno durante los poco menos de dos años que ha estado al frente de la ciudad. Cuenca se ha mostrado orgulloso por haber podido construir pilares de presente y futuro que son frutos de la eficacia, de la gestión y la estabilidad. En este sentido ha especificado que el equipo de gobierno saliente deja lazos de avances del nuevo plan general y del mapa de ruidos. Nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado. Tenemos clarísimo que la ciudad que dejamos al siguiente equipo del gobierno está muchísimo mejor que la que nosotros recibimos, muchísimo mejor. Y me referiré a datos, a gestión y me voy a referir también a la forma de hacer Oye de Ibar la dirección de esta ciudad a través del Ayuntamiento desde, insisto, desde el ámbito de nuestras competencias. Esta mañana el alcalde en funciones también ha hecho mención al saneamiento económico de la capital que ha permitido desarrollar 50 obras que están en proceso y proyectar otras 20 para mejorar la de la ciudad y poder albergar así algunos de los principales eventos de la agenda nacional e internacional como la Copa del Rey de Fútbol y Baloncesto, el desfile nacional de las Fuerzas Armadas, la próxima reunión de jefes de Estado de la Unión Europea o la Gala de los Premios Goya en 2025. Eventos que, junto a una política amable y estable, han permitido la recuperación del prestigio de la ciudad de Granada, que se había visto manchada por problemas y rencillas políticas que no habían hecho otra cosa más que manchar el nombre de la capital. Hemos propiciado especialmente que haya un tono leal, contundente en defensa de Granada, pero sobre todo buscando la alianza con el resto de entidades y instituciones porque así es como le va bien a Granada. Yo espero que ese sea el tono del próximo equipo de gobierno, no es de la bronca. Yo espero que todo lo que acabo de relatar en acciones, en medidas, en avances, en licitaciones, en gestión de recursos, no caiga en la dinámica de la derogación. Espero que, como está pasando en la visión nacional, no haya una dinámica de derogar todo lo que existe simplemente porque lo han hecho. Y creo que humildemente lo digo, creo que lo hemos hecho bien al servicio de la ciudad. Espero que la dinámica a partir de ahora no sea derogar todo lo que hay simplemente porque lo ha hecho el anterior equipo de gobierno. Sobre su papel futuro, Francisco Cuenca ha señalado que estará donde le han puesto los granadinos con la máxima humildad y compromiso. En este sentido, ha descartado su salida y ha ratificado que quedará como jefe de la oposición para velar por Granada, siendo la referencia del progresismo granadino que solo tienen los socialistas a quienes recogen sensibilidades que han quedado fuera del salón de plenos en esta próxima legislatura. Y mientras que en la capital granadina está claro lo que va a pasar en la constitución del nuevo ayuntamiento, en otras localidades de la provincia aún no se sabe qué partido político va a tener la alcaldía. De hecho, a escasas horas de que eche a andar una nueva legislatura municipal, varios son los pueblos del área metropolitana granadina donde la expectación va a apurarse hasta las sesiones constituyentes de mañana sábado. Repasamos cómo ha quedado la comarca granadina. A tan solo unas horas de la constitución de los ayuntamientos en el área metropolitana de Granada, en al menos cinco municipios aún se mantenía esta mañana la incertidumbre de qué partido se hará con la alcaldía y las negociaciones para ello siguen abiertas a estas horas de la noche en algunos casos. Más tranquila es la situación en los 16 pueblos metropolitanos donde no debe producirse ningún sobresalto para los partidos ganadores con mayoría absoluta y, por tanto, ya se sabe quiénes serán elegidos alcaldes. El PSOE es el partido que más mayorías absolutas tiene en el área metropolitana, concretamente Alfacar, Cullar Vega, Fuente Vaqueros, Gójar, Otura, Pulianas y Valderrubio, en donde repiten en todos los casos los alcaldes que ahora están en funciones. Media docena de alcaldías metropolitanas tienen mayoría absoluta del PP. Son Alendín, Cájar, Dilar, Las Gavias, Churriana de la Vega y Ojíjares. Además, se le suma a Jun. Tres partidos independientes gobernarán en solitario en Peligros, Pinos Genil y Cijuela. Los otros 16 ayuntamientos de la comarca llegan a la sesión de investidura con la fuerza más votada en minoría. Aunque en algunos casos los pactos, como otros partidos, permiten mantener la estabilidad. El pacto más repetido ha sido el que ha llevado el PSOE a liarse con Izquierda Unida en La Zubia, Atarfe, Pinos Puente, Monachil y Armilla. Pactos, en este caso, de la derecha, se ha llegado en los pueblos como Maracena y Vegas del Genil. En solitario gobernarán PSOE y PP en municipios como Cenes y Albolote o Santa Fe, respectivamente. La incógnita planteaba aún hoy en las localidades como Chauchina, Huetorbega, Lachar, Viznar o Huevejar. En Página Cultural no queremos dejar pasar mucho más tiempo una cita que se celebró hace tan solo unos días en Granada y fue el homenaje que se rindió a la figura de Federico García Lorca coincidiendo con la fecha de su nacimiento, en el popular homenaje del 5 a las 5. La localidad de Fuentevaqueros recordó a Federico García Lorca en la fecha de su nacimiento, el pasado 5 de junio. En el Museo Casa Natal de Fuentevaqueros se celebró el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. El popular 5 a las 5, que conmemora también el primer homenaje público al poeta, en 1976 cerraba una serie de actos que incluían conciertos, exposiciones, teatro de títeres y una conferencia. Entre las exposiciones ha destacado la de Trabajos Cachiporrísticos, en el Centenario de Títeres de Cachiporra y el Retablo de Maese Pedro. Con esta cita se recuerda que el 6 de enero de 1923 Federico García Lorca, Hermenegildo Lanz y Manuel de Falla protagonizaron una función de títeres en Granada que marcó la historia de las artes escénicas en España, en Europa y en buena parte de América Latina. Meses más tarde, en París, Falla y Lanz estrenarían, junto con otros artistas, el Retablo de Maese Pedro, obra maestra de la música española del siglo XX. Esta exposición desgrana los detalles e intrahistoria de ambas representaciones, así como otros trabajos cachiporrísticos que imaginaban estos. También se entregaba el Pozo de Plata 2023 a Enrique Lanz, nieto de Hermenegildo Lanz, quien continúa la senda que inició su abuelo en el ámbito del Teatro de Títeres y se pudo disfrutar del espectáculo Diván del Tamarit con Juan Valderrama. Seguimos hablando de cultura y seguimos hablando en clave provincial. Les hablamos ahora de música, porque el Instituto Andaluz de la Juventud en Granada ha presentado el primer encuentro de jóvenes músicos y la joven banda provincial de Granada. La cita se celebrará en varias jornadas en la localidad de Chauchina y está dirigida a músicos jóvenes entre 14 y 30 años. Un encuentro al que asistirán 50 participantes y 7 profesores especializados. Así como el gran José Alberto Pina, quien se encargará de la dirección del mismo evento. La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, junto al responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en Granada, José Luis de la Torre, y el presidente de la Federación Granadina de Bandas, Óscar Musso, han presentado la joven banda provincial de Granada y el primer encuentro de músicos jóvenes. El encuentro está previsto celebrarse en varias jornadas en Chauchina y está dirigida a músicos jóvenes de 14 a 30 años de edad, de especialidades de instrumentos de viento y percusión, propias de las bandas de música de la provincia de Granada. Según la delegada, este será un espacio en el que los jóvenes puedan verse bastante representados, sobre todo aquellos que tengan iniciativas musicales, además de que es una actividad que se suma a las grandes iniciativas, los grandes proyectos y la gran actividad que a lo largo de todo el año viene realizando el Instituto Andaluz de la Juventud en Granada. En esta cita se contará con la asistencia de 50 jóvenes músicos y 7 profesores especializados, además de la colaboración en la dirección de un gran profesional de reconocido prestigio nacional e internacional, como es José Alberto Pina. Durante las tres jornadas se realizarán actividades de contenido grupal que incluirán respiración, técnica básica o la motivación. Arrancamos los deportes con la actualidad del Granada Club de Fútbol, pero no como equipo de la primera división del fútbol español, sino como entidad deportiva. Y es que los tres ascensos conseguidos en estas últimas semanas ha cambiado por completo la dinámica que debe coger el club de cara a la próxima campaña. El ascenso del primer equipo masculino aprieta la situación en lo referente a la concesión por parte del Ayuntamiento de Granada del Estadio Nuevo Los Cármenes y así las obras de ampliación del aforo del mismo, algo que la próxima alcaldesa de Granada, María Franca Razó, prometió en la campaña electoral. Por otro lado está la situación del Granada femenino y del recreativo Granada, que deben encontrar un espacio para disputar en sus partidos que estén en consonancia con las peticiones de la Federación Española de Fútbol y con la Liga Finetwork, de la Liga Femenina. Organismos que son bastante estrictos, con temas como son el aforo, la calidad de las instalaciones o la seguridad de las mismas. Mientras la ciudad deportiva debe acelerar su proceso de adaptación para que se pueda jugar allí, el nuevo Los Cármenes se podría convertir en un espacio en el que se disputen partidos de alto rango. Mientras que el Granada Club de Fútbol tiene que estudiar distintas fórmulas y propuestas. Veremos dónde acabarán jugando finalmente los equipos de La Mesa y Milla, respectivamente, en la temporada 23-24. Otro tema es el de los abonos de la próxima campaña. Desde la Dirección General del Club, Alfredo García Amado ha anunciado esta semana que los abonos de la siguiente campaña saldrán en el mes de julio. Recuerden que la entidad prometió mantener los precios a aquellos que en segunda división se abonaron al equipo. Hablamos ahora de COVID-19 Granada, que a mediados del mes de junio sigue trabajando en los jugadores que seguirán llevando la camiseta rojinegra antes de entrar al mercado y buscar aquello que necesitan para mantener la categoría con el presupuesto más bajo de la competición. Entre las posibles renovaciones están los americanos Toma Brople, Luke May, Alex Renfrow y Joe Thomason. Este último, el más complicado debido al coste que este tendría para poder seguir sumando jugadores, pero la entidad nazarí sigue peleando por ello. En lo que respecta a los nacionales, las incógnitas sobrevuelan los nombres de Christian Díaz, Jacobo Díaz, además del capitán David Iriarte, que podría renovar y seguir ampliando sus cifras como el jugador con más partidos de la historia del club. Mientras se van resolviendo dichas dudas entre la afición, el COVID-19 Granada ha querido mostrar cómo ha sido la recuperación de una de sus estrellas, cómo se recuperó Cristiano Felicio de su lesión allá por la jornada número 11 de la Liga Endesa y que tanto daño hizo al juego interior del equipo. El pivo brasileño continuará un año más en la entidad granadina, ya que ha encontrado un lugar donde es feliz y quiere devolver al club el apoyo y el cariño mostrado durante su grave lesión. En este vídeo publicado en las redes sociales del club nazarí, vemos el proceso que va desde la misma lesión en Zaragoza hasta el momento de renovar una temporada más con el equipo y donde vemos que está en plenas condiciones para afrontar su segunda campaña en Granada. La jornada del fin de semana estará protagonizada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde cuando no se descarta algún chubasco ocasional en las sierras. Habrá temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 37 grados en la zona de la capital y Loja, mientras que en Baza llegarán hasta los 34. En la costa tropical lo harán hasta los 30. En la localidad de Alfacar las máximas registrarán 35 grados. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 19 grados, 21 en Loja y en Baza bajarán hasta los 17. Motril no bajará de los 9. En Alfacar las mínimas bajarán a 18 grados. Tendremos vientos variables en general flojos. Antes de terminar con este espacio informativo y desearles un buen fin de semana queremos contarles cosas muy positivas en relación con esta casa y es que PTV ha sido premiado por el San Telmo Business School como la familia empresa galardonada. Todo gracias al liderazgo de la compañía en el sector de las telecomunicaciones andaluzas y españolas. La compañía, fundada por Antonio Carrillo Baeza, se ha convertido después de cuatro décadas en la sexta compañía más importante del país en este crucial sector de las telecomunicaciones. En su 26ª edición, PTV Telecom ha sido una de las 11 empresas familiares distinguidas con el prestigioso galardón Familia y Empresa. Este premio reconoce valores como la tradición empresarial de la familia Carrillo en un entorno tan difícil y competitivo como el monopolizado sector de las telecomunicaciones. Su afán de internacionalización y competitividad. En pocas palabras, la creación de riqueza social. Ha sabido convertirse en uno de los operadores de telecomunicaciones más potentes también dentro de la competencia enorme que hay en esa materia. Está presente en muchas zonas, también en Málaga, hemos leído, hay una vocación de expansión territorial intensa en todo el conjunto de España para cubrir el 80%. Se aprende mucho con estas cosas. Uno tenía la idea, en Málaga al principio pensábamos que PTV era como de aquí, ya sabemos que era Corva, pero que de origen de Corva se ha expansionado muy bien por el conjunto de España, compitiendo, modernizándose y en un espacio donde además la innovación tecnológica es permanente. PTV Telecom es la materialización de un sueño, fruto del duro trabajo de Antonio Carrillo Baeza, que en julio de 1983 comienza a romper el monopolio del sector de las telecomunicaciones como primera red de cable de distribución de películas. En pocos años crea una de las primeras televisiones locales privadas de España con el salto hacia la producción de contenidos propios, con este modelo de negocio, cercanía, confianza y capacidad de esfuerzo. En 1995 se convierte en la principal compañía por cable de España, incluso es fundadora de los dos colectivos principales que asocian al sector, a Cutel y a Otec. La pasión y dedicación son los valores que han llevado a PTV Telecom a la cumbre. En el siglo XXI incorpora a la segunda generación familiar al frente de la compañía para seguir alcanzando hitos. Primer operador en ofrecer un giga por segundo a sus clientes y empresa mejor valorada por los usuarios. Además de pionera por no introducir ningún tipo de permanencia y por la atención personalizada. En cuatro décadas PTV Telecom se ha convertido en el sexto operador del país con 600 profesionales. Está presente en 10 provincias de tres comunidades autónomas. Aspira en 2030 a cubrir el 80% del territorio nacional. Para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos con música. Que suene la banda, podríamos decir. Y es que, como les contábamos antes, la localidad de Chauchina va a acoger un encuentro de bandas, pero también la 35ª edición de su certamen de bandas de música de Andalucía. Precisamente con la música de la banda de Chauchina nos despedimos por hoy. No sin antes desearles que disfruten de un fin de semana en el que todo lo que ocurra sean buenas noticias. Granada y su área metropolitana 16 de junio del año 2023. Granada y su área metropolitana 16 de junio del año 2023. Granada y su área metropolitana 16 de junio del año 2023. Granada y su área metropolitana 16 de junio del año 2023. Granada y su área metropolitana 16 de junio del año 2023.